Es tiempo de escuchar a la doctora Aurora Llarenz de Alfonso, su especialidad Geriatría, Clínica Médica y Reumatología. Podríamos hablar por ejemplo del Alzheimer, que es importante concientizar a las personas, porque a veces tenemos en la familia una persona mayor, cuidado que desde los 60 años ya puede empezar, un poco antes también, tenemos una persona mayor que empieza con olvidos, se olvida, no sabe si dejó la llave, a veces pone guarda en la heladera al peine por ejemplo, esos son signos de que puede estar empezando un Alzheimer. Y bueno, medicación que realmente cure, como se dice comúnmente, no existe. Se trata. Se trata, y cuanto más pronto y más temprano se trate mejor. ¿Cómo? Usted me preguntará, ¿cómo hacemos para prevenir? Hay que hacer mucha caminata, mucha actividad física y tener una alimentación sana. ¿Oxigenar el cerebro? Oxigenar el cerebro. Porque a veces yo veo gente que hace caminatas, como yo también hago, para bajar de peso. No, no es solo para bajar de peso, es para mejorar en general la circulación del organismo. ¿Qué hacemos con los crucigramas? Excelente. El crucigrama también es un muy buen ejercicio para la mente. Perfecto. Estudiar matemáticas superiores, resolver problemas, todo eso hace mucho bien. ¿Una alimentación sana qué debe incluir? Debe incluir muchos vegetales, vitaminas y pocas grasas, pocos hidratos de carbono también. Usar los hidratos de carbono naturales, por ejemplo, presente en las frutas, en los cereales, no usar harinas refinadas. Y evitar las grasas en lo posible, poca grasa. ¿Qué le decimos al familiar de un paciente con Alzheimer? Que cuando empieza, que en cuanto le empieza a llamar la atención, los olvidos y la actitud del paciente que comienza a estar deprimido, que cosas que hacía antes ya no hace, inmediatamente tiene que consultar al neurólogo o al psiquiatra. Hay psicogeriatras muy buenos en corriente. Recordamos la dirección del consultorio y el horario de atención. Plácido Martínez, 1584. Los días lunes y jueves, desde las 9 de la mañana en adelante, los días martes, desde las 5 y media de la tarde. Y quiero saludar al programa, que sé que están cumpliendo 19 años de estar ininterrumpidamente al aire. Simplemente corrientes, siempre miramos. Gracias, doctora. Muy amable.